Por mí, y por lo que vale la pena en verdad, no perderé el control de mi cabeza jamás Me alejaré de la tristeza y quizás, la calma llegaré a encontrar Y aquí, conoceré la verdadera amistad, me abusarán de mi confianza nunca jamás No se esperansen ni siquiera y quizás, no me volverán a encontrar Pome tanto yo, que eso a mí me trastornó, noches dando show, como Barney en Barclay Mo Mis ánimos, por el mini-mini-mo, si mi bro, esto es maligno y divino Aquí todos se jalan, se sniffan hasta los huesos, la droga es más mala que bala de Smith & Wesson I know the lesson, dos veces me lo pienso, después de tanto ají de papi caigo en esto preso Rompo mis promesas, soy testigo, me miro en el espejo y se refleja mi enemigo Vivo consumido por castigo, la muerte en mis...